...los tíos vivían cerca de casa y en Buenos Aires, y un día nos mandamos una de esas. Es típico, romper una ventana con la pelota de fútbol, ¿no? Sin querer. Sí, sin querer, o queriendo, queriendo. Sin querer, pero ahí luego ya sabes, ¿no? El vecino que va a la casa de los tíos y yo estaba escondido ahí en un rincón, ¿no? Porque uno ya sabe. Los tíos...